¿Qué es el objetivo de los alumnos? Y ensaya y crece en patios abiertos de la secundaria 16. BH participó de muchísimos eventos a beneficio. Vamos a nombrar algunos de ellos. La Escuela Especial 501, el Cujuca, que es la cumbre de juegos callejeros. Estuvieron en la vigilia de los veteranos de Malvina. Estuvieron en la jornada pedagógica del Instituto 54. El Día del Niño, que la verdad que fue hermoso, fue muy maravilloso. Que fue junto a la red de Villa Hudson, en el marco de la red de Villa Hudson. Después estuvieron en diferentes muestras de fin de año del nivel de adultos. También en diferentes actos y eventos de diferentes secundarias del distrito y primarias también que los han convocado. En Ruka Buenay, que es un lugar donde tienen talleres que se dedican a la prevención de adicciones. Y bueno, distintas instituciones distritales. Después estuvieron en el aniversario número 57 de las Toninas. Bueno, participan así, de diferentes eventos en diferentes lugares. Cada vez que se los necesita, se los llama. Y ellos van a beneficio totalmente. El proyecto de BH16 es un proyecto que implica mucho esfuerzo. Tanto económico como humano. Porque cada vez que hay que trasladar a los chicos, se ponen autos, se trasladan los instrumentos. Con el riesgo de que se rompa alguno de ellos o se dañe. Así que es todo un esfuerzo cada vez que ellos van a tocar a algún lado. Un esfuerzo grato, por supuesto. Hemos tenido la suerte de recibir diferentes donaciones hacia la escuela de instrumentos, de amplificadores. Y la verdad que eso nos sirvió muchísimo. Porque hasta una simple cuerda de guitarra, para nosotros, es algo caro. Entonces, la verdad que toda la ayuda que hemos recibido y la que podemos llegar a recibir, para nosotros es súper importante para que este proyecto justamente pueda seguir adelante. Estuve en varias oportunidades pudiendo ver a BH16. Una fue en las jornadas pedagógicas del instituto. Otra fue en un festival que organizamos. Y en la Cumbre de Juegos Callejeras. Puntualmente voy a hablar de la Cumbre de Juegos Callejeras. Donde a partir de haberlos conocidos en la jornada, los chicos se pusieron a preparar canciones infantiles, además de su repertorio, para poder generar un momento musical donde los chicos más chiquititos que estaban dentro de la Cumbre de Juegos Callejeras de Varela, pudieran disfrutar de esa música. Así que habla muy bien de ellos el hecho de, además de ser buenos músicos y organizarse y cada vez potenciarse mejor, la posibilidad de adaptarse a los diferentes lugares y preocuparse por el público que van a tener. Así que una experiencia maravillosa para todo el 54. A partir de la visita de los chicos en la institución, que para nosotros fue sumamente importante, porque pudimos disfrutar justamente de un grupo de jóvenes que no solamente fueron idóneos en lo suyo, tocando en su banda, sino también que nos regalaron muchas canciones que pudimos cantar y bailar todos juntos. La parte que a mí más me gustó es en el final, cuando tocaron la de los redondos, que hicieron pogo, y bueno, fue la verdad una fiesta. Mi felicitación es para ese grupo de chicos que realmente son un ejemplo de la juventud. Nos acercaron no una vez, sino dos veces a colaborar con el Instituto de Formación Docente. Todos los que estuvimos creo que quedamos fascinados, porque chicos tan jóvenes, excelentes, o sea, la verdad es que sonaron increíblemente. Creo que toda la comunidad educativa quedó muy contenta porque hayan venido y hayan participado. Y nada, esperamos que se sigan, suman. Muy buenas, soy Agustín Alarcón, soy guitarrista del VH. También ayudo como tallerista en todo lo que sea musical, coordinando y habiendo los arreglos de esto y aquello. En sí mi rol consiste en eso, soy tallerista, los ayudo, intento que las cosas suenen bien, que coordinen y trato de enseñarles a los chicos los pocos conocimientos que sé de música, tratar de enseñarles los que sé. En un inicio, junto a Celeste, fuimos los fundadores de VH-16 con instrumentos de murga y con una guitarra criolla, pero con el tiempo se creó una banda y que ahora suena bastante bien. Ese sería en sí mi rol. Y lo que sería tocar en actos benéficos, la verdad que ya de por sí tocar es lindo porque se muestra todo ese trabajo que lleva a hacer música, todos los ensayos, así como el tiempo invertido, también las propias expresiones artísticas de mostrarlas. y tiene un plus extra que es que nosotros estamos ayudando a otra persona. Entonces, ese ayudar a otra persona que por ahí no tiene que ver con el proyecto, es como un plus que nos hace sentir mejor con lo que estamos haciendo, porque encima el proyecto en sí es para sacar a los chicos de la calle y que puedan tocar música, que se diviertan. Entonces, además de eso, ayudar a comunidades o a distintos proyectos es buenísimo, porque sentís una sensación de que lo que nosotros estamos haciendo puede extenderse y puede abarcar muchas más cosas y puede beneficiar a mucha más gente. Así que nada, ese sería lo que yo por mi humilde percepción siento y bueno, sería todo. Bueno, les quería comentar el tema de la banda BH16, ¿no? Que es una banda de chicos de secundaria que se organizaron y hacen cover de rock nacional. Ellos vinieron y participaron en el último festival que hicimos y bueno, es muy bueno también ver cómo chicos de secundaria se organizan y participan también en torno a lo que fue la semana pedagógica y además el contenido de las canciones que ellos interpretaron, además de que sonaban muy bien. Así que agradecer la participación a los chicos e invitarlos cuando quieran. ¡Gracias! 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 Yo era esa chica que quería estar en la calle, que no necesitaba estar en la casa a estudiar. Y bueno, llegué a la 16, me encontré con muchos talleres, con un colegio guau. Y la verdad que ahora no me pueden sacar de la escuela, porque me encanta estar acá, me encanta participar. Me encanta todo esto. Y bueno, todo parecido para mí, pero puedo dar una familia, porque conoces a personas. Cuando te juntás acá, te quedás acá, te quedás acá, te quedás acá, te quedás acá. Tu momento, que era disfrutar y de la gente, y pasarla con las personas. Conocés y te quedan bien, y participás, disfrutás, pues todo un cambio. Te comprometés también, también más. Más posibilidades también, pero también disfrutás salir con ellos. Y a ver, ¿cuál de los eventos solidarios me conmovió más? Y a mí me conmovió más cuando fuimos a tocar para los excombatientes de Malina. La verdad que el tocar para ellos fue como una emoción, alegría, al mismo tiempo tristeza, fueron muchas emociones juntas. Le daré muchas ganas de llorar y le agradecida con esas personas por todo y por todo de que estaba aquí. Y la verdad que ese evento fue uno de los que más me conmovió a mí. Sí, eso también fue una noche muy llena de sensaciones. También, para el día, porque tuvimos algo, porque me acababan dando una entrevista de una noche. Y fue una noche muy llena de sensaciones que lo hemos hecho también. Y después, el otro que me gustó también fue cuando hicimos el avión en el día de la niña, que estuvo manejada también acá, sentada con todos los niños saltando. Y fue una especie de emoción junta, porque fue un momento en el que vos veías a todos los niños saltando, jugando, riéndose. Y fue una emoción genial, porque la verdad que el ver que están ellos ahí con nosotros y no están en cualquier esquina, que no están jugando al barro o esas cosas, la verdad que en ese momento fue genial. Y también la comunicación musical, que es fácil, nos sabe hablar y la música, y bueno, somos... Me encanta, me encanta estar así, cada vez que le canto o que escucha la banda, la verdad que cómo fue creciendo esto, con ayudas de todo, fue maravilloso, la verdad que fue algo inesperado. Y bueno, nada, eso. Y bueno, nada, eso. Pero no seguir, por allá de otra debo decir.